El despacho jurídico empresarial del prestigioso abogado, doctor Porfirio Ramírez Mendoza, mejor conocido como el Midas del Derecho, inauguró nuevas oficinas ejecutivas en el piso 17 de la torre JD2. Estos proyectos que estamos aterrizando son precisamente para darle a la gente, a nuestros clientes, amigos, a ustedes medios también, un servicio de calidad. Tenemos los mejores abogados de Puebla y sobre todo los más honestos. Esa es la base rectora que rige la jurídica empresarial. Por su parte, el abogado Jorge Arroyo Martínez, director de estas nuevas oficinas ejecutivas, aseguró que siempre se seguirá la misma línea de trabajo que ha distinguido a esta prestigiosa firma. En estas oficinas se van a defender los derechos jurídicos de las personas. Vamos a tratar de defender a las personas que han sufrido alguna violación a sus derechos, a las personas que han sido víctimas de algún delito y desde luego jamás defenderemos, jamás defenderemos a delincuentes y a corruptos. El padrino de estas instalaciones, que también ofrecen servicios contables, Benjamín Paez, director general de la Neta Noticias, destacó la labor de Porfirio Ramírez al crear la fundación Justicia para el que menos tiene, con la cual se ofrecen servicios gratuitos a personas de bajos recursos. Te quiero felicitar amigo Porfirio Jorge por esta gran labor. Nosotros, yo por la parte de las redes sociales tenemos el compromiso de ayudar a la gente en que se haga justicia. Nosotros lo hacemos a través de las redes sociales, pero ustedes lo hacen a través de las instituciones. Y qué gusto estar al lado de ustedes en este grupo que va creciendo y que vamos demostrando que en Puebla se hacen cosas muy bien hechas y que tenemos el talento que va a estar colegiendo a nivel nacional con los más grandes. El presidente de este corporativo, Porfirio Ramírez Mendoza, cuyas oficinas centrales están en el Boulevard Héroes 5 de Mayo, 117 de la capital de Puebla, anunció también la inauguración de sus nuevas oficinas en el estado de Tlaxcala, mismas que están bajo la dirección del licenciado Juan Carlos Vadillo Ramírez. De esta forma, el corporativo jurídico empresarial Porfirio Ramírez Mendoza sigue extendiéndose para ofrecer mejores servicios a todos sus clientes.